Elena Silvia Jiménez, abuelita de Cristian Nodal, ocupó sus redes sociales sociales y el mensaje ya se hizo viral. Sin duda las cosas se han puesto color de hormiga para el cantante Cristian Nodal, quien generó mucha polémica luego que respondió a la mamá de Belinda después que ella reaccionara con emojis de aplausos a la publicación de una fan que lo llamó Nako. Al intérprete de Adiós Amor se le acabó la caballerosidad e hizo uso de sus redes para publicar una conversación íntima con Belinda, donde ella le escribe, Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar? Y aunque él no exhibió los mensajes que le escribió a la cantante en la conversación, se lee que ella le dice minutos después, Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo, me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa, yo ya no voy a seguir así ni con tu gente ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida. Sin embargo, el conflicto entre ambas familias continúa pues este jueves, 19 de mayo, a través del programa Ventaneando, dieron a conocer que la supuesta abuelita materna, de Nodal a través de su cuenta Facebook, compartió un polémico mensaje en donde habría defendió a su nieto. Para todas y todos los que piensan que es un naco, porque no es de ojo azul y te es blanca, señoras, están equivocadas, escribió supuestamente la señora Elena Silvia Jiménez en redes sociales. Hay lobos con piel de cordero y esas son finas vividoras que en mi tierra se les llama. ¿A quién va de hombre en hombre? Ah, perdón. Se me olvidaba que es blanca con ojo azul. Perdón, disculpen ustedes, agregó. Los conductores consideraron que este supuesto mensaje de la abuela del cantante está fuera de lugar, pero la señora está totalmente equivocada si es la abuelita, pero está fuera de la realidad porque lo que ella entiende por esa palabra peyorativa es otra cosa, dijo Pedro Sola de la supuesta abuelita materna de Nodal. Sin embargo, el que se le fue la yugular fue Daniel Bisogno, quien aseguró que si es naco, debido a todas las cosas que dijo en sus redes sociales, es otra cosa lo creen, con la palabra, que es una cuestión de color de piel o de raza y no es así. La señora aplaudió ese tuit diciendo que es naco, bueno con lo que siguió de parte Nodal lo confirmó que si es un naco, porque el ser naco es cuestión de actitud y de educación, no tiene que ver ni con el color, ni la raza, ni nada el ser naco tiene que ver con la educación, finalizó.